¡Hola gente! Soy Gimbertorpe y aquí estamos en un nuevo vídeo del World of Warcraft y seguimos consiguiendo los logros del Festival de Invierno. Esta vez vamos a ver el logro, el Gourmet del Festival de Invierno. El logro en cuestión sería este de aquí y nos dice Durante el festín del Festival de Invierno, usa tu habilidad culinaria para crear una galleta de jengibre, ponche de huevo del Festival de Invierno y sidra de manzana caliente. ¡Dejen de tirarme bolas de nieve, malditos desgraciados! Bueno, lo primero que vamos a ver es dónde comprar las recetas. Eso lo vamos a hacer en el intendente, ¿no? De esta festividad tan bonita. Encima de que voy con poca ropa y ahora me congelan. Que se encontraría en los reinos del este, en Dunmorog, en Forhath, en frente del banco, en la zona de la plaza, justo en las puertas de Forhath. Aquí estaría el intendente, le damos clic derecho y deja que eche un vistazo de un mercancías. Y aquí tenemos la receta de las galletas de jengibre, del ponche de huevo del Festival de Invierno y de la sidra de manzana caliente. Yo ya las conozco así que no voy a comprarlas otra vez. Y ahora la pregunta clave, ¿qué necesitamos para hacer estas tres cositas? Pues para las galletas de jengibre necesitaremos Nivel de cocina 1 Un huevo pequeño Uno de especias festivas Para el ponche de huevo del Festival de Invierno necesitaremos Cocina a nivel 35 Uno de especias festivas Un licor de fiesta Un leche fría como el hielo Y un huevo pequeño Y para la sidra de manzana necesitaremos Nivel 325 de cocina Un licor de fiesta Y un sidra de manzana con gas Todos estos ingredientes vamos a comprarlos Exceptuando el huevo pequeño que lo vamos a conseguir nosotros mismos Así que nada, vámonos de compras Al vendedor del evento A este señor de aquí vamos a comprarle Dos licor de fiesta Como las especias festivas traen 5 Solo vamos a comprar un lote Y ahora la señora que tiene al lado Que es bastante horrible Le vamos a comprar sidra de manzana con gas Que nos trae 5 Y la leche fría como el hielo La podemos conseguir en casi cualquier taberna De hecho vamos a ir a la taberna Que está aquí al ladito de... De donde estamos Ya me desorienté Esa que está ahí al fondo Y es algo bastante sencillo de conseguir Entramos A ver su intento Hablamos con la señora tabernera Y aquí ven leche fría Como el hielo Así que al ladito Y para conseguir los dos huevos pequeños Lo vamos a hacer muy fácilmente En los reinos del este En páramos de poniente Sería esta zona de aquí Justo aquí en la grieta esta De la cima enfurecida Vamos a encontrar el esqueleto de una ballena Rodeado de pajaritos de estos Llamado desgarrador ¿Cómo te llamas amigo? Desgarrador superior Así que nada Matamos a los bichos estos Como ahora son las 2 de la mañana Se ve que no hay mucha gente jugando hasta ahora Un miércoles Así que nada Matamos a estos bichos He dicho que te mueras Y nos dropean los huevos Bastante fácilmente Ahora mismo no Porque no sé por qué Y lo bueno que tiene Es que se respawnan A una velocidad increíble Vas a estar todo el rato matando ¿Ves? Ya tenemos uno Ya ha salido aquí otro Lo reventamos Y ya tenemos 3 huevos Fíjense En un segundo No hemos tardado ni 10 segundos Y nada Aquí mismo Para no tener que ir a ningún sitio Vamos a poner nuestra maravillosa hoguerita Y a fabricar estas 3 cositas Hacemos una galleta de jengibre Un ponche de huevo del festival de invierno Y una cedra de manzana caliente Y ahora si no me equivoco Flynn ya tendríamos el logro del gourmet El gourmet del festival de invierno El logro recuerden que es crearlos No comerlos Lo digo porque había uno por el chat Vendiendo las galletas de jengibre Por un precio desorbitado Y seguramente habría alguno que se pensara Que el logro era comerlos Pero no El logro es crearlos Fabricarlos tú mismo Así que nada gente Este ha sido el logro Espero que les haya gustado Pero sobre todo que les haya servido No sé por qué se está comiendo un queso Si le doy una galleta Pero bueno Cosas del wow Así que nada Como siempre Espero que el vídeo les haya gustado Pero como digo Que les haya servido Bien me repito Y nos vemos Comenten lo que les gusta Lo que no que hay Tienen mucho que comentar Y nos vemos en el siguiente vídeo Bueno